Enrique Segoviano, quiero creer que algunos de ustedes han oído mi nombre en producciones como fueron las del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, Odisea Burbujas, el Tesoro del Saber, Anabel, tantos y tantos otros en donde he tenido la fortuna de participar como productor y director. Hace muchos años empecé como asistente de producción en una empresa nueva que se lanzaba a la aventura de la competencia en esos años era algo muy novedoso. A mí me sirvió esa lucha que fue dura, fue difícil y en muchos casos perdida para aprender y aprendí muchísimo y le agradezco a la vida haber tenido esa oportunidad, pero ahora, oh sorpresa, la vida me brinda otra que creo que es mejor. Voy a empezar en otra empresa nueva a la que me honro en pertenecer desde hace unos días, Sonji TV, en la que se me presenta la nueva oportunidad de volver a aprender, de seguir trabajando y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para seguir progresando, para seguir aprendiendo, haciendo programas de concurso y de comedia que fueron en los que más me desarrollé. Puedo hacer otras cosas, pero por lo pronto ahí vamos. Muchísimas gracias, soy parte de la familia Sonji TV y a mucha honra.